Música Amigos y amigas, ¿cómo les va? Se preguntarán qué estoy haciendo con mi micro bicicleta en hombros. Bueno, resulta que tuve un incidente. Yo venía andando tranquilo en mi motobicicleta muy velozmente. Aproximadamente a 4 kilómetros por hora. Cuando de repente un mono alocado se cruza en una liana. Yo intentando frenar en el camino agarro sin querer una chinche. Pero una chinche verde, de esas que tiran un olor tremendo. Cuestión que la chinche verde se retobó y me dijo, ahora vas a ver. ¿Y qué hizo? Me escupió la de acá, la rueda, y me la pinchó. No entiendo lo que pasó todavía. Ahora estoy a punto de ver un perito escupitil. Porque el escupitajo que me hizo realmente me hizo un agujero en el corazón. Amigos y amigas, está arrancando Animanía. Por favor, no me abandonen. Hoy es un día muy triste. Atorníllate al sillón, que ya arranca Animanía. El profesor Mandenfruten presenta a los animales más interesantes de la historia. Hoy vamos a hablar del oso negro asiático, animal nacional de Taiwán. Vas a conocer al mundo animal desde adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa trompeta? ¿Por qué se le cambiamos la cara? ¿Qué es lo que te está pasando? Estoy preocupada. Muy preocupada. No te muevas de Animanía. Tengo un chiste para contarles que seguramente ustedes se van a morir de la risa. Escuchen. ¿Qué le dice un pez al otro? Glú, 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 glú. Bueno, contá uno vos, a ver. Uy, increíble. Increíble. Los peces son imbatibles a la hora del humor. Realmente, chicos, los felicito. Son una máquina de hacer reír. Son la aplanadora del humor. Increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa trompeta? ¿Por qué se le cambiamos la cara? ¿Qué es lo que te está pasando? Estoy preocupada. Muy preocupada. ¿Qué pasó? Y no viene el colectivo. Hace dos horas y media que lo estamos esperando. Tengo un compromiso impostergable, ineludible, importantísimo. Tal vez el más importante de toda mi vida. ¿Tenés dentista? No. ¿Qué pasó? Y me decidí. Me decidí. Tengo mi primera entrevista de trabajo. Qué bueno. Qué alegrame esta. 35 años y por fin te decidí. Y me decidí. Puse las aletas en remojo y dije, es mi tiempo. Perfecto. Me parece genial. Y contame un poco, ¿de qué sería la entrevista? Mucha responsabilidad. Un puesto casi, te diría, abajo de presidente. ¿En serio? ¿En una multinacional? ¿Alguna cosa así? Parecido. Delivery en una pizzería. Ah, estás apuntando alto. Eso me gusta. Me gusta la responsabilidad. Me gusta la ambición en el buen sentido. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Y por dónde sería la pizzería? No sé, no sé. ¿Por dónde? ¿Cómo? Disculpa. Estaba mirando a ver si llegaba. No, te pregunté por... La pizzería, te decía. ¿Por dónde queda? Acá cerca. Acá va cerca. Dos cuadras de la bombonera. No, estás loco. ¿Loco de por qué? No, olvidate. No, no, no. La bombonera. ¿Cómo vas a ir ahí cerca de la bombonera? Muy peligroso. Una zona peligrosísima. Pero no seas a la mí. ¿Cómo decís muy peligroso la bombonera? Un lugar turístico, hermoso, caminito. La zona ahí de la avenida. Justamente. Peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿La bombonera por qué es peligrosísimo? Sí, porque el pez por la boca muere. Ese, te juro, lo presentaste en un festival de chistes. Ganas, un primer premio ahí con todo corona. Te voy a decir algo. Por primera vez. A ver. No es que me hizo estallar de risa. Pero. Pero fue simpático. Y aparte fue pensado. Sí, te solté. Del año pasado que lo estabas pensando. Es lindo, es lindo, es lindo. Me gustó. ¿Llevamos como una pizza? ¿Sabes que sí? ¿Solo en pisita? ¿Y la entrevista qué pasó? No, olvidate. Ya está. Hacemos un mita y mita musa y cantí un palo. Me encantó. ¿Vos me caqué en la pizzería cada vuelta? ¿Allá? Dale, vamos. La de Roberto. No, vamos. Estoy recibiendo una carta documento de parte de las grullas que dicen que van a venir a picotearles toda la pecera porque ustedes están no solo robándoles los chistes, sino que hablando de ellas y haciendo humor en base a lo que sería gastarlas a ellas. Realmente están en un problema judicial al cual yo no quiero estar sometido. Así que amigos y amigas del mundo submarino, hasta luego. Listo, brullas, está todo bien con ustedes. Les voy a escribir chistes, pero escuchen esto. ¿Saben cuál es el animal nacional de Taiwán? El oso. Y no estoy hablando del oso de peluche como aquella canción de los auténticos decadentes que dice un oso de peluche de Taiwán. Sí, los auténticos decadentes. Dije de tacadentes, puede ser. Puede ser porque ustedes saben cómo soy de alocado. Pero no, el oso es el animal nacional de Taiwán. Y si no me creen, hablen con el profesor Mandenfruten que les va a contar, enseñar, iluminar e ilustrar de lo que estoy hablando. Bienvenidos. Soy el profesor Mandenfruten y esto es Animales en la Historia. Hoy vamos a hablar del oso negro asiático, animal nacional de Taiwán. La isla de Taiwán se encuentra ubicada frente a la República de China, sobre el Océano Pacífico. El oso negro asiático vive en completa libertad dentro de la isla, habita en los bosques dentro de las zonas montañosas y mide hasta un metro noventa, alcanzando a pesar entre 100 y 200 kilos. Está enfarentado con el oso negro americano y en menor medida con el oso polar y el oso pardo. Se alimentan prácticamente de todo. Es una especie omnívora. Si se siente invadido, incluso por el accionar del hombre, puede volverse agresivo. Esta especie está catalogada como una de las más peligrosas y agresivas que existen, pues se calcula que es una de las que más muertes ha causado. Espero que hayan disfrutado la historia del oso negro asiático, animal nacional de Taiwán. Soy el profesor Manden Floten. Hasta la próxima emisión de Animales en la Historia. En Animania tenemos una dirección que es www.facebook.com barra Animania Fans. En esa dirección ustedes pueden mandarnos fotos, pueden mandarnos videos, pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos quejas, pueden mandarnos peticiones para programas siguientes y un montón de cosas. Pero lo que voy a hacer es mostrar unas fotos que nos llegan de televidentes. Miren de este lado la foto que tengo. Dice, hola a todos, hay dos cosas que me gustan hacer en este mundo, ver Animania y darme un baño. Mentira, solo ver Animania, dice. Y si es un gato de los gatos, no están acostumbrados a que los bañen, pero si uno los acostumbra de pequeños a bañarlos, tal vez un día este animal se domestique en cuanto a lo que baño respecta. Bien, tengo de este lado una foto que dice, hola mi nombre es Clark Nuez, si algún fan de Animania se encuentra en problemas, que me llame, porque un amigo de Animania es un amigo de Super Ardilla. Me encanta que tengamos un superhéroe amigo. Tenemos a Anime, tenemos a Super Ardilla y quiero ver que otros superhéroes amigos de Animania tenemos. Sigamos con el programa y yo mientras tanto voy a pensar, a ver, un perezoso que tenga la velocidad del rayo, no, ya existe. Una ballena que sea invisible, bueno, podría ser. Una cebra que sea murciélago, no, no. Dinosaurio, no, dinosaurio no. La llegada de la primavera a la selva es todo un acontecimiento para los animales, sobre todo para los monos, los cuales disfrutan de la misma con un estilo muy particular. ¡Qué hermosa es la primavera! Todo se ve diferente, ¿no crees? ¡Claro que no! ¿Por qué se excitan tanto? Son solo flores. ¡Ay, qué felicidad! Esto sí que es vida. Miren qué colorido está todo. ¡Quiero volar! ¡Oye, si quieres volar hazlo solo! Papi, no te ofendas, pero tu pelo me está dando un poco de calor, ¿sabes? ¡Cállate! Bueno, está bien, papi. Escucha, nena, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo, eh? El día está casi tan hermoso como tú. ¿Podrías no ser tan cursi? ¿Sabes, hijo? Creo que tienes acné. Sí, tu madre tiene toda la razón. Debes dejar de comer chocolate todo el día. Déjame verte la panza, a ver. ¡Uy, está todo brotado! ¿Qué tienes aquí? Mira esto. No, déjame ver. ¡Quita tu mano! ¡Ay, mi ojo! ¡No veo! ¡No veo! Escucha, papi, ¿por qué no vamos a colgarnos un poco de las dianas, eh? No, no, no. Olvídalo. Vamos a dormir una siesta al sol. Pobre niño. Ah, ya está. Bien, ahora duérmete. Vamos. Pero no tengo sueño. Ay, me estás asfixiando. Oye, grandulón, bueno para nada. ¿Por qué no dejas en paz a ese niño? Por suerte, pude zafarme de papi. ¡Qué olor tenía en esa panza, por Dios! ¿Dónde pusiste las llaves del auto y bolito? ¡Piensa! ¿Qué quieres que pienses? Se me deben haber caído por aquí. No pueden estar muy lejos. ¡Oh! Y te dije una en mil veces que debíamos llegar a tiempo a casa de mamá. ¿Y tú qué haces? Pierdes las llaves a propósito. Te comportas como un patito adolescente. Ah, vamos, Vilma. No empieces con eso. ¿Quieres que yo no soporte a tu madre? No tiene nada que ver con que haya perdido las llaves. Ah, eres un desagradecido. Con todo lo que mamá hace por ti. Sí. Criticarme las 24 horas. Eso es lo que tu madrecita hace por mí. Volverme loco es su especialidad. Ah, como si contigo no fuera suficiente. Encima de volver con estas malditas boscas que no me dejan en paz. Ay, vamos, y bolito, piensa. ¡Piensa! ¿Dónde dejaste las llaves? ¡Basta, Viva! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ay, qué fría que está el agua! ¡Ay, qué fría que está! ¡Qué fría que está! ¡Ay, perdón! Es que el agua fría me hace estornudar. ¡Ay, por Dios! ¡Qué cansado estoy! Debo echarme a dormir un rato. Oye, Rocky. Ve a pedirle al Gordo que nos cruce del otro lado, ¿eh? Sí, hazlo. Oye, Gordo. Yo sé que estás cansado, pero ¿podrías darnos un aventón al otro lado del río? ¡Vamos, es solo un minuto! ¡Ay, fuera de aquí! Hoy ya hice más de 20 viajes. Estoy en mi horario de descanso. ¡Fuera! ¡Vamos, Río Gordete! ¡No seas así! ¡Llévanos! ¡Llévanos! ¡Llárguense! ¡Hazlo, Gordo! ¡Te pagaremos si quieren! ¡No necesito su dinero! ¡Déjenme en paz! ¡Vamos! ¡No seas así! ¡No seas haragán! ¡Olvídenlo! ¡No te vas a enfadar! ¡Llévanos! ¡Tenemos que pasar del otro lado! ¡Ya lárguense, malditos niños! ¡Maldito Gordín Flon! ¡Traidor! Aquí nadie me molestará. Ahora sí, a dormir. También puedes dedicarte al público infantil con viejos dibujos animados. ¿La pantera es rota? ¡No, Heidi! ¡Sígueme! Yo sé que vos, en tu casa, estás disfrutando muchísimo de Animanía. Y yo sé que vos también estás divirtiéndote a morir. Por eso es que nos vamos a ir a un corte. Porque en el próximo bloque tenemos un montón de cosas. Y si no me creen, vean el avance y después pegaditos al corte. A ver. En el próximo bloque de Animanía... ¡Prepárate para reírte a carcajadas con los chistes de las grullas más divertidas! Te vas a enterar de las noticias más importantes de la selva en el Noticiero Animal. ¡Quédate en Animanía!